Hola, hola, saludos para todos mis amigos y seguidores pues salgamos con mi compañero Bonito a comprar unas barriguitas al super ¡Sigan! Solo una, ¿dófato una? Dos, ahí va la otra Echaten dos chiles Echaten unos Cinco Zanahoria Las más buenas Las más buenas Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Va a llevar el agua, verdad? Sí. ¿Y eso? Gracias. ¡Suscríbete!